Y el año que viene, voy a ir a un año con mejora de salario, yo el año que viene es muy probable que esta faena de 13,2 millones de animales pueda subir a 14. Si yo tengo 14 millones de terneros y 14 millones de faenas, olvídate, el ternero anda a buscarlo allá arriba y el precio de la carne también. Entonces yo lo que veo es que la carne tiene un escenario muy pero muy alcista. ¿En qué me apoyo? Me apoyo también en lo que pasó en el cerdo. Hace un tiempo atrás lo tiraban por la cabeza el cerdo, 900 pesos, había ofertas por 800 y hoy no lo conseguí por menos de 1.600 y hay operaciones por 1.800. Entonces cuando vos tenés una contracción en la oferta producto de un negocio que no funcionaba bien, ¿qué hizo la gente que tenía granca de cerdo? Dejó diseminado, desarmó. ¿Qué pasó con el pollo? Con el pollo tuviste una ola de frío, te mató el 15% de la existencia. Y hoy es difícil conseguir pollito. Y el cajón lo tenía 40.000 pesos, el kilo. ¿Qué es lo que te pasó con la lechería? Con la lechería tenía un mal precio. Y cuando vos tenías un mal precio con la lechería, el año pasado los tamberos la pasaron muy mal. Yo recibí gente en mi oficina que tuvo que vender parte del rodeo para poder pagarle a la mutual y a la usina con la cual le había adelantado la plata. Una vez que hoy la cantidad de litro de leche similar a la del 2017, con una demanda 2024, así sea una demanda que esté afectada por una recesión, el precio de la leche se fue a 430 pesos al litro. Y no se va más porque se enfrió el mercado internacional, sino estaría más arriba. Entonces en Argentina los ajustes de precio vienen por una contracción de la oferta. Y eso es lo que yo estoy viendo en el mercado ganadero. ¡Gracias!